Muy buenos días a todos ustedes, a todos los presentes, muy bienvenidos sean al equipo del Dr. Wagón, esta grande fundación, que está por primera vez haciendo historia en Canadá. Me siento muy orgulloso de veras, y invitar a todos los ciudadanos de Canadá a que vengan y que a fin de esta oportunidad nos están dando vista. También quiero agradecerle al Dr. H. Mi Caliente, que aquí está el Dr. Wagón consultando a la gente gratis, dando los mejores servicios, dando el mejor medicamento paciente. También quiero saludar al Dr. Simles, que es de la zona de aquí regional. También agradecerle por los grandes apuntes que nos han dado. Pero, la verdad, me quedo sin palabras, con la fundación del Dr. Wagón, porque pensar nosotros cuándo íbamos a tener esta oportunidad. Para mí esto, y se los agradezco, es un día histórico para todos. Ver tanta gente que está correspondiendo, venir al llamado de todos ustedes. Hoy también me siento muy orgulloso, por nuestra gran invitación que hicimos para NACA, que hicimos para Bacuaca, que hicimos para diferentes estudios regionales. Por eso les pido a toda la gente de UÑAM, hay que aprovechar estas oportunidades que nos están dando ahorita. Y agradecerles a todos los que hicieron lo posible que estuviera aquí en la ciudad. y 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 también nos encargamos de lo que es la administración de las farmacias, el pedido de medicamentos, el ingreso, el acomodo de dios en el área. Como en todo el país, lo que son medicamentos para hipertensión, diabetes, colesterol, triglicéridos son estas enfermedades que nos atañen a todos y que todos tenemos en algún momento de nuestra vida. Son los medicamentos que más se prescriben, más se dan y también infecciones del cartulinario. Son medicamentos que comúnmente manejamos, no a grandes rasgos, en todas las comunidades, es el alto porcentaje de prescripciones de farmacias. Bienvenidos, ojalá les gusta el servicio que ofrecemos aquí en el programa. De hecho, ya tenemos ocho años con este programa. El próximo mes de mayo cumpliríamos, vamos a cumplir ocho años, circulando prácticamente por casi el 85% de territorio nacional. Para nosotros, Cananea como Grupo México significa un municipio estandarte, 50, una de las principales unidades de negocio del Grupo México. Pero de alguna forma la infraestructura ferroviaria no se daba para que el tren pudiera llegar, estacionarse cuatro días y poder brindar un servicio totalmente seguro para la gente y que además el tránsito no hubiera seguido estando presente. Entonces, gracias a todas las maniobras, actividades que hizo el Grupo México Transportes es que hasta el día de hoy pudimos traer el tren en dos lugares importantes para nosotros. Uno es Cananea principalmente y el otro es Norales. Entonces, es una infraestructura que como ven, prácticamente todo este patio se cambió, se adicionó y afortunadamente y felizmente de llegar por primera vez a este municipio. La verdad es que ha respondido de la mejor manera. Realmente yo les comento que el primer día casi siempre está bajo y más cuando son lugares nuevos porque la gente a lo mejor no sabe, no conoce el programa, no cree que es de forma gratuita, pero la verdad nos dio mucho gusto que desde las ocho y media de la mañana ya se habían acabado los 500 espacios que teníamos disponibles para el tren. Totalmente. Buscamos que a todos los lugares donde llegue el tren de la salud haya también estas actividades no médicas, actividades que de alguna forma buscan llegar a romper el tedio, la rutina, que haya una sana convivencia y eso lo hacemos a través del CineVagón. Literalmente buscamos traer la magia del cine hasta las comunidades que visitamos. Colocamos aproximadamente de 100 a 120 futacas de cine. Se abre una compuerta en uno de los vagones, aparece un proyecto, se proyecta, valga la redundancia, es una película de corte familiar, una película con alta definición en cuanto a todo el tema visual, sonido totalmente envolvente, pero previamente todos los asistentes suben a la dulcería para que les demos sus palomitas recién hechas, sus vidas y a todos los niños les damos un promocional de alguna película taquillera, algo superhéroe favorito. Y como te digo, buscamos que de alguna forma haya una sana convivencia, romper esa rutina que a la bote ya con día traemos y desafortunadamente llegamos a comunidades donde la gente no tiene esa experiencia de poder estar en una sala de cine. Entonces, nos acoplamos, tratamos de adaptarlo y queremos igualar que esta experiencia la llegue al canal. Vamos a estar los días 24, 25, 26 y 27, que es de jueves a domingo, de 6 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, atendiendo en promedio un poco más de 500 pacientes diariamente. Tenemos la intención de ver más de 2 mil pacientes en esta visita a Cananea y posteriormente nos vamos a recorrer varios municipios de la parte norte del estado de Sonora. Vamos a estar en Agua Prieta, vamos a estar en Fronteras, ahí en la estación de Esqueda. Luego nos vamos a ir a Nogales, que también llegamos por primera ocasión. Terminamos esta ruta 76 en Puerto Nogales. Pues, nada más hacerles reiterativo esto, todos los servicios son totalmente gratuitos, no necesita la gente ningún requisito para verse beneficiados por los servicios que vamos a estar otorgando, no importa si tienen alguna seguridad social o no, la convocatoria es totalmente abierta, el servicio no es exclusivo para la gente de Cananea, puede venir gente de Naco, puede venir gente de toda la región alrededor de Cananea, solamente les pedimos que lleguen temprano, las fichas se comienzan a repartir desde las 6 de la mañana, pero nos dio mucho gusto que el día de hoy desde las 3 ya había gente esperando un servicio médico, entonces los servicios de optometría, de audiometría, quiropráctica y rehabilitación física son los servicios más solicitados, entonces si tienen la intención de venir a solicitarlos, vénganse con un poquito de tiempo, por favor.